Bienvenidos al canal de noticias de Boca Juniors. Si eres un verdadero hincha del equipo Boca Juniors, este es el lugar adecuado para estar al día con todas las noticias e información sobre el club más popular de Argentina. No pierdas tiempo y suscríbete a nuestro canal ahora mismo para no perderte ninguna noticia de tu equipo favorito. Apoyemos juntos a Boca Juniors. Al ver que su hija estaba con Derek Fabra, uno de los momentos más divertidos de la noche, los hijos de futbolistas, de la mano tras la consagración de Boca. La Boca estalló en la cancha luego de regresar al turno olímpico en la Supercopa Argentina, 3-0 Vs Patronato, y el posterior festejo en el Estadio Único Madre de Ciudades arrojó varias perlas que fueron difundidas a través de las redes sociales por las hinchas del Boca Juniors. Uno de los momentos de la noche santiaguera tuvo como protagonista a Frank Fabra, o más bien su hijo, Derek. El pequeño se emocionó al robarle el micrófono a la periodista Morena Beltrán y se paseó por la cancha para hablar con su familia para SPN como si fuera poco. Ahora en la pantalla de TY Sports, Derek Fabra volvió a mostrar las luces de la cancha. Mostrar a continuación que su sacerdote lo envía al frente, en una situación curiosa. Está de amorío con la hija de Figal, contestaba el lateral derecho ante la sorpresa de todo el estudio. Mientras todos reían, la cámara enfocó rápidamente a los dos niños en la mano, y luego se vio la reacción de Nicolás Figal mientras su hijo caminaba por el borde del campo de juego junto al hijo de Frank. Sin duda,